La tierra de Sinaloa es tierra de hombres valientes Allá nació Juan José, terror de bastante gente Querían acabar con él, eso no era fácilmente El de nadie se escondía porque nadie lo asustaba Con música por las calles, muy alegre se paseaba No más Candido Rodríguez, los músicos le tocaba Con mujeres muy hermosas, gozaba la borrachera Ese hombre era enamorado, peor que Gaby no barrera Dejó mujeres con hijos en California y su tierra Las leyes lo detuvieron por delitos federales Duro muy poco encerrado, los billetes se hacen llaves El dinero mueve al mundo, en Mexicali lo sabe A don Candido Rodríguez en Copalquín lo mataron Pero aquellos asesinos muy pronto los despacharon Su sobrino Juan José los hizo pagar muy caros Adiós Juan José Rodríguez, que recordaremos siempre Nadie le gana al destino, no hay armas pa' defenderse Moriste porque Dios quiso, no porque te dieran muerte